Un, dos, tres, y... Santiagoeras y santiagueros, compatriotas de toda Cuba, en las seis décadas de ininterrumpido bregar en defensa del socialismo. El socialismo fue un sueño. El socialismo es una utopía, irrealizable. Otra vez pretenden culpar a Cuba de todos los males de la región. El narcotráfico, la corrupción política. Carlos Cuba tiene una relación directa con Raúl y con Fidel Castro, pues por emisario. Me están diciendo que me tengo que ir en un momento de publicidad, pero por favor quédese porque tenemos tanto de qué hablar. Más de 347.700 médicos y trabajadores de la salud cubana. Muchos de ellos enlucados recónditos y difíciles. Y se han formado más de 27.200 jóvenes como profesionales. Ello demuestra confianza en Cuba. Nosotros nos vamos un momentico a publicidad. Volveremos aquí porque esto no nos lo podemos perder. Esto es un momento histórico. La Pradera, atención especializada de salud al más alto nivel profesional. Situado a sólo 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional José Martí y a pocos minutos del centro de la ciudad. En un ambiente natural y revitalizador, el Centro Internacional de Salud La Pradera le ofrece servicios médicos especializados con elevado nivel profesional 24 horas al día. Y al mismo tiempo, una revolución socialista. El socialismo es una utopía irrealizable. Compañeras y compañeros, la segunda sesión ordinaria de la actual legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la nueva Constitución de la República, la cual será sometida a referéndum el próximo 24 de febrero. No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. El socialismo es un sueño. Los que estén en contra. El socialismo es una utopía. Lo que se abstiene. Irrealizable. Los que estén a favor lo demuestren levantando la mano. Bien aprobado por unanimidad.